Moni Vidente lanza predicción sobre Yolanda Andrade, así reaccionó la conductora. Hace un par de semanas, la conductora Yolanda Andrade se convirtió en tema de conversación tras hablar de su delicado estado de salud. Por lo tanto, la pitoniza Moni Vidente no perdió la oportunidad de lanzar una predicción sobre el tema. Veo un síntoma de brujería, es una energía negativa, la que saltó fue Verónica Castro. Hay muchas personas que están enojadas o peleadas con Yolanda, mencionó Moni Vidente en su predicción. Al darse a conocer la opinión de Moni Vidente, Yolanda Andrade fue interrogada al respecto. La conductora detalló que tuvo una manifestación. Con mucho respeto, fíjate que yo llegué con dos pulseritas rojas y se me cayó una, dijo la presentadora de televisión cuando le preguntaron sobre la predicción de Moni Vidente. Por otro lado, la astróloga Moni Vidente reveló que la conductora Yolanda Andrade fue una figura muy importante en su crecimiento laboral. Al ser una de las famosas que la apoyó mientras colaboraron en el programa Hijas de la Madre Tierra. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.